Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy estoy presentando varias frutas, pero solamente vamos a escoger dos frutas de ésta para eliminar una sola enfermedad. Si usted es la persona que sufre del colesterol alto, no encuentra cómo reducirlo, cómo eliminarlo de la sangre, este remedio o este jugo que le voy a preparar a continuación le va a ayudar muchísimo. Solamente son dos frutas lo que necesita y un vaso de agua para hacer un jugo en esta licuadora que le estoy mostrando a continuación. Solamente son dos frutas que es la piña. La piña contiene vitamina A, vitamina C, tiene un 89.9 de agua que le va a ayudar a reducir líquido en el cuerpo, le va a ayudar con la digestión y mucho más. Eso es la piña. También tenemos la uva roja que vamos a coger para este video. Este jugo solamente es uva y piña para reducir los problemas del colesterol alto en la sangre y la uva roja le va a ayudar contiene fibra, le va a ayudar con la digestión, le va a ayudar con problemas de anemia y mucho más. Eso lo hace la uva roja ligado con la piña. Silve para eliminar o controlar el colesterol alto en la sangre para que no lo dejen de hacer en su casita. Por aquí vamos a usar 8 uvas rojas ya están lavadas. Miren aquí no tienen semilla. Si tienen semilla cuando vayan a hacer este jugo se la quitan o si quieren le dejan la pepita como ustedes quieran llamarle. Por aquí tengo ya pelada y picada la piña. Piña fresca. Mirenla aquí. Y vamos a coger unos cuantos trozos de piña. También para que tengan más o menos una idea cojan un puño de uva y un puño de piña para este remedio que le voy a preparar para eliminar el colesterol en la sangre. Ok ya como ven por aquí ya tengo las dos frutas ya en el vaso de la licuadora. Ahora voy a proceder a echarle solamente un vasito de agua. Solamente un vasito. Esto le va a ayudar muchísimo a mantener controlado el colesterol alto en la sangre. Este sencillo jugo es fácil y es sencillo de preparar y a la vez muy económico para que no lo dejen de hacer en su casita. Ya por aquí batido nuestro jugo. Esto no se cuela. Se van a servir un vaso de este delicioso jugo. Miren aquí qué rico se ve. Piña con uvas rojas. Esto si no encuentran uvas rojas tienen que tratar de buscarla porque con uva verde no funciona para el colesterol. Todo depende de la uva. La uva roja es que estoy usando en este vídeo para cuando lo vean que busquen uvas rojas para que hagan este remedio casero para eliminar el colesterol alto y eliminarlo de la sangre. Se van a tomar un vaso de esto todos los días. No importa la hora que sea pero no se lo deje de tomar. Se lo van a tomar por tres semanas y usted verá cómo se le va a reducir o se le va a eliminar el colesterol alto en la sangre. Pues ya ustedes saben mi gente como siempre les digo suscríbanse a este canal Rafael Quiñones denle like y compartan este preciado vídeo. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye mi gente.